Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo una maratón con Anne, sí señores, y pues bueno, pilas porque son partidas súper súper exquisitas, así que no pierdan ojo. Y la primera, estamos aquí en este mapa, que es uno de mis favoritos, a decir verdad, en Arms Factory, y pues bueno, acá, ya se fue, no, vámonos, rompámosle la catapulta y nos vamos. Pero pilas porque son partidas muy buenas, sobre todo la última se van a dar cuenta, una cosa súper absurda que yo no sabía que se podía hacer contra un cowboy, y pues también main cowboy, quédense hasta el final para que se den cuenta, para que no les pase. A ver, ¿quién está por acá? Ah, uy, la mascota. Hola mi vida, hola. Toma y juega madre, estas bichas ganan, mejor dicho, tiempo como un berraco porque tienes que darle tres golpes para que caigan, ¿no? Bueno, esta zona, la verdad es que esta zona no es un problema con Anne, porque yo normalmente la llevo con el de romper palets rápido, entonces pues digamos que a la final no pasa nada. Se va para la choza, ¿sí o qué? Igual tampoco me importa que se vaya para allá, mi amor, porque tengo el de tapar ventanas, entonces pues, a ver a quién le va peor. A ver, ¿será que cae ya? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O para qué? ¿O para cuándo? ¿O qué? ¡Toma, hijo de madre! Me demoré un poco cansándolas, y como... Mírenla, si se dieron cuenta la turno recién, a pesar de que le hice perder tiempo, se regresó, y ya la llevaba casi terminada. Increíble, increíble. Me he dado cuenta, parceros, que una de las formas de detener un poco al rush, es... rezar. Mentiras. Sí he descubierto... algunas formas de detener el rush. La comisica se me volvió volando, hijo de madre. Hubiera sido genial que le hubiera ido volando, pero no. Les digo que he descubierto una forma de detener el rush medianamente. Próximamente se los voy a contar. Ah, pues se fue re lejos. Y está pasándome por el frente, a ver si... No, mi amor, venga para acá, porque yo... ¡Yo toma! Yo no voy a caer en tu juego de... entre te... ¡Pendejos! Igual ella creo que ya muere, ¿no? Porque la dejaron pasar más de la mitad. ¡Ah, no! ¡Shit! Complicado. Complicado, parceros, porque... Tienen que al primero que casen... Que muera el segundo centón. Miren cómo carajos hacen para que muera el segundo centón. Porque si no, eso es un empate si te esfuerzas mucho. Así que pilas. ¡Pilas! Me la va a liberar, güey. Me la va a liberar. Me la va a liberar. ¡Uy! ¡Excelente! ¡Ya, ya, ya! You run, you run. You run, you run. Bien, 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 bien. Ahí... Ahí lo que... Lo que tratamos de hacer fue jugar... Con la desesperación de los supervivientes, ¿no? Pero igual, ya queda solo una máquina y... Pues... Esa Toy Merchant hace las máquinas, pero a lo que da, ¿no? Entonces, pues... Está complicado el tema, vamos a ver. Es lo que les digo, parceros. Ustedes tienen que... Al primero que casen... Tratar de que muera al segundo sentón. Hagan todo lo que esté en sus manos... Para evitar que se los rescaten antes de que pase la mitad, ¿no? Porque si no, baila. Y ahí... Por poco hice la pegó. Esa era mi intención, porque yo sabía que la Toy Merchant estaba ya en la máquina. Entonces, yo le tiraba a mi gato... Y con eso se lo explotaba en la face para que no hiciera máquina de hacerle torrer de alguna u otra manera. Tiempo, por acá yo sé que ahí está la little girl. Allá está. A ver, mi vida. ¿Viene o qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Está paniquidadísima. ¿Sí o qué? Ah, Dios, Dios, Dios. ¡Dios! ¡Uf! ¡Excelente! ¡Excelente, gente! Esa es una apuesta muy buena. Tirarle a hacer un Terror Shock, aunque es complicado, ¿no? Es complicado que tú hagas un Terror Shock, pero bueno. Gracias a esos dos Terror Shocks que me pegué. Toma. Gracias a esos dos Terror Shocks que me pegué, gente. Es que esta partida ya es una victoria para mí. Si no hubiera sido por eso, me sacan un empate. Porque la línea me libera a la Toy Merchant. ¿Qué? A la Entomóloga. Me la libera. La Toy Merchant activa las máquinas. Y le pego a una, pero la otra se me fue. Y hubiera sido un empate. Gracias a ese Terror Shock, gente. Gracias a ese Terror Shock. Y que lo hice justo en el momento en el que murió la Entomóloga. O si no, baila. Entonces vayan calculando el grado de dificultad. Y pues igual tienen que entrenar bastante, ¿no? Así terminó la primera partida. Acuérdense, la última es contra un Cowboy. Y se van a dar cuenta de una cosa súper bacana. Por dicho, las grandes ligas con Ana. Acá. A ver, estamos en... Y este mapa sí que no me gusta mucho, la verdad. Más que nada porque para una Ana en el lugar donde está el hospital, baila. No tienes nada que hacer. Me tocó contra un váter. Vea este. ¿Qué hace este man acá? Dese en cuenta, parceros. O sea, ahí mal, mal, mal los Survival. Pues yo creo que se sienten muy acá porque... Se sienten muy... Pues se sienten muy duros porque... ¿Qué está haciendo este man acá? Ni siquiera le había pegado al primero y ya jodiendome con su man. ¿Sí o qué? O sea, digamos que hay supervivientes que se creen mucho. Y esa... Esa... Como... O sea, como les explico. Esa sobradez que tienen los hace cometer errores tan petardos como los que esta gente estaba tratando de cometer, ¿no? El Prospector no tenía ni la necesidad de quedarse por ahí jodiendo y pues a la final lo terminé cazando y estoy cerca de este man, donde pues claramente no lo voy a dejar hacer máquinas. Y estos dos pues ya tienen... Digamos que normalmente yo busco cuando cazo al primero, llevarlo cerca a una máquina que esté siendo decodificada para interrumpir. Tome, perro. Oye, acá le doy a usted. Tome... ¡Ah, qué! Esto sí es una mentira. Bueno, contra un váter. Uy, bien. La tiró justo en el momento que... Amaguen, amaguen. Amaguen mucho para que el hombre no sepa en qué momento tirar su... Su coso este, ¿no? ¿Cómo se llama su... El Prospector va a estar un ladillo completo. ¡Quítate! Un ladillo completo. A ver. Ya la otra máquina... ¿Y qué pasó? Ah, la... Esta... Esta estaba que terminaba la máquina. No la terminó bien. Bueno, venga. Y se salvó. Yo no se fue. ¿Qué se me hizo? Se me perdió el Prospector. ¿Qué se me hizo, men? Hicieron muy bien su trabajo de distracción porque se me perdió, parceros. Tres cascados y... Tres cascados y... Ah, cómo se me va a perder este... Ah, se están curando acá. A ver. ¿Dónde están mis bebés? ¿Cómo se me va a perder el Prospector? Uy. Y me lo encontré. Pura chiripada. Dame el favor. Ah, porque usted tiene que caer, hijo de madre. Vale. Fue al ojo porque ya... Pero ya curaron al Batter, ¿no? ¿No? Es un momento complicado, parceros. Me están haciendo perder demasiado tiempo. Y este man ya debe tener... ¡Tome, quédese quieto! Ya nosotros están full curation. Sí. Enredado el tema, ¿no? Bueno, este man es el segundo centro. Vamos a tratar de... Vamos a tratar de que... No lo liberen. Este Battercito ya con el gato, papá. Usted no va a poder rescatar tranquilo. Entonces... A mí no me importa. A mí no me importa. Ay, ese gato debería estar ahí en la silla. A ver, venga que usted ya muere. Aquí usted ya muere. Venga, aquí usted ya muere. Venga, venga, venga. Ay, no. Se me va a meter allá. Gente, allá es donde les digo que con Anne es. ¿Cuántos les ha tocado estos equipos castrosos? Y seguramente hay una Priestess por acá que tiene 10.000 portales. Qué video, parceros. Acá, en este lugar, este man la embarró. Se fue. Se fue de su lugar seguro. Y se alejó de sus compañeros. Ah, no. Ahí está retomando. Dios mío. Ya me hicieron otra máquina, señor. Yo creo que... Estoy quieto. Uy, no, bebé. Qué ladilla de... Qué ladilla de gente, oiga. Donde yo no tenga ampierdo. Así de sencillo. Así de simple. Güepucha, este man tiene el estrobo muy fuerte. No, man. No, qué ladilla, gente. Qué ladilla de equipo. Qué ladilla de equipo. Hágame el favor. Mire eso, Dios mío. Uy, queda una máquina. Hágame el favor. Hágame el favor. Dios. Este váter. No. Tocó irme a defender la máquina. Parceros, qué dolor de huevas esta gente. No, 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 no. A ver, ¿cómo creen que termine esta partida? Dios mío. Ya no sé ni qué hacer. A ver, ¿dónde está? Ay, hola. Hola, mi amor. Venga, usted cae. Váyase. Váyase. Complicada la cosa, parceros. Quítese. Uy, usted va a aterrme la partida, pero hasta el 2. Dios mío. Cometiste tu último grave error, amigo. Cometiste tu último grave error. No les digo, ese man simplemente era que se hubiera alargado y ya. Pero gracias, ¿oyó? Gracias por sapo. Empezó como un sapo y murió como dos sapos. Ja, ja, ja. Mentira. Igual son muy buen team, gente. Muy buen team. Ustedes se dan cuenta. Pero ahí el prospector sí, definitivamente la embarró mal. Porque pues estaba a un centón y llegó a tratar de salvar a la priestess y lo que hizo fue regalarse. Porque yo estaba que lo buscaba como un desesperador. Ahora venga, voy por usted, buttercito. Mira que ahora sí me va a vengar de usted. Ahora sí. Mira que ahora sí le tocó el ocho, Kiko. Ahora sí le tocó el ocho, Kiko se bajó. ¿Y los otros se están curando? Ya se curaron los otros. El que menos ha participado es el acrobata. Allá está. Venga, yo me voy de acá, parceros. Porque no es buena idea perseguir a este butter acá. Y estos dos sí haciendo máquinas a gusto. Pues como que no. ¿Sí o qué? Venga para acá. Venga para acá. No tenemos que cuidar esta máquina. Y los tres acá, vean. Ojalá pueda matar al butter, parceros. Ojalá pueda matar al butter. Esto va a tener los cascados. Esto va a tener los cascados para que... Para que se entretengan curándose, ¿sí ven? Uno los entretiene curándose. Y quedémonos acá cerca a esta máquina. Que esta máquina es la que está en dentro. Tratando de terminar. Cree uno, ¿no? A ver. ¿Quién viene? Tu butter. Tu buttercito. Venga. Venga. Ahí tiene. ¡No! ¿Pero qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Soy quieto, bitch! ¡Che! ¡Qué ladilla de partida, parceros! Estas partidas son las que lo ponen fuerte aún. Así que todo bien. A ver. ¡Ay, Dios mío! Hola, bien, parceros con estas partidas. Dolor de cabeza completo con esta gente, ¿no? Y pues seguramente la Priestess va... Lo único que va a tratar de hacer es a esconderse. Esconderse. Para ganar los puntos. Creía yo, ¿no? Ahí yo no la podía ver. Esto es una repetición. Muy madre. Ah, por acá está. Yo ahí no sabía dónde estaba, ¿no? Yo sí sospechaba que estaba por acá, pero... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hiciste? Se le pegó el gato y se paniqueó. Pero de una, ¿eh? Bueno, gentecita. Yo creo que ya después de sufrirla tanto... Esto es una victory para mí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Por acá. Acá no está la Dungeon, mi amor. Entonces no tienes nada que hacer. Nada que hacer, bebé. Bebé se rindió. Se entregó. ¿Está bien, sí o qué? Se entregó, pues, mi amor. Y tenía mi cosplay, ¿no? Por eso mueres de último. Por ser digna. ¡Qué dolor, qué dolor, gente! ¡Qué dolor! Y bueno, ahora sí, la última. Las que les prometí con un cowboy navideño. Se van a dar cuenta de este personaje. Mejor dicho, una cosa súper, súper curiosa. Yo, la verdad, no sabía que se podía hacer eso hasta que lo hice acá. Lo intentamos. Lo intentamos. Y, pues, bueno. Se van a dar cuenta sobre el final de la partida. Que es más o menos cuando pasa eso, ¿no? Si eres main cowboy para que no te pase. Y si eres main surbi para que te des cuenta de lo que le puedes hacer a un cowboy. ¡Ay, Dios mío! Otra vez contra estas bichas que se comen como de a tres golpes. Es una agonía estas psicólogas por eso. Ya viste quién va a ser el primero, ¿no? Ya viste quién va a ser el primero, ¿no? Ya viste quién va a ser el primero, ¿no? Eso, corra, corra, corra. Es favorita porque le tocó. Ahora sí. Ahora sí. Venga pa' acá. De los palets para mí no salió un problema. Venga, baragatona. Bueno, y los otros supongo que codifican. Y si el cowboy, miren, aunque es que me demoro el resto. Y están re mal en la codificación, ¿si se dan cuenta? El único que va adelante en la codificación es el cowboy. Y eso que el cowboy codifica re lento. Entonces, ojito, ojito, pues. Porque, vea, ahí no tiré tiempo. No quise tirar tiempo rompiendo ese palet porque a la final cuando vayan a quitarlo se van a ir a meter allá a encerrarse. Pero sí puedo evitar que el mercenario siga siendo máquina, ¿no? Y ahí la embarré porque no quedé cerca. Ahí tenía que haber quedado cerca, pero bueno. Para que se hubiera ganado el stun. A ver, mi amor. Va pa' acá, mi amorcita. Va pa' acá, mi vida hermosa, preciosa. ¡Wow! ¡Tome! Bien. Bien, bien, bien. Estamos bien, gente. Porque el único que está codificando en serio es el cowboy. Porque Gandhi está re lento y el mercenario, pues. ¿Ustedes saben que el mercenario no es que sea muy buen codificador? Aunque cuando le toca, le toca. Se han pillado partidas donde la he hecho con el mercenario que me ha tocado codificar y ser re escurido de todo. El mercenario es multiusos, así que pilas con ese personaje. Bueno, ¿quién viene, mi amor? ¿Viene? ¿Tú? ¿Tú? ¿Dos? ¿Qué hacen dos acá? Error, ¿se dan cuenta? Primer error, gentecita. Primer error, gentecita. Y el cowboy la embarró. Se tiró el lazo. Y bueno, y acá van a tener... Voy a tener a los dos evitando que caiga la psicóloga, ¿no? A ver cómo lo resolvemos. Lo primero que voy a hacer es quitarle el poder al cowboy. Y... Ah, creo que se lo quité a los dos. Porque entonces, ¿por qué no están por...? Sí, se lo quité a los dos. Más troilos no pueden ser, ¿sí o qué? Más troilos no pudieron haber sido. Bueno... Les quité el poder a los dos con los gatos. O sea, los dos se entrometieron en el camino del gato. Pues bueno, venga, ahora vamos contra Ganji. Contra el Ganji. Venga, vaca. Me llevé excitement, gente. Porque ya me había pasado en alguna partida. Donde me tocó con Batter y con... Bueno, me tocaron con dos stunners en el equipo contrario. Y fue un video. Lamenté terriblemente no haber llevado excitement. Yo dije, esta no me va a pasar. Y pues efectivamente, miren. Efectivamente. Y miren que a pesar de que... Es que es absurdo. A pesar de que no... Es un equipo de coer. Queda una máquina nada más. Desen cuenta. Una máquina nada más. Una máquina nada más. Y el mercenario de coer. Normalmente al mercenario le toca hacer ese papel. Bueno, vamos a estar acá evitando que hagan máquinas. Es una cosa absurda. ¿Qué cosa más absurda? ¡Venga, pa' acá! ¡Venga! Ojo, ojo que se acerca la del cowboy. Todavía no es tu momento, chavo. Porque el mercenario este está acá tratándose las de... De decoder. ¿Sí o qué? ¡Hijo de pucha! No la pegué. Y ojo porque el cowboy también está acá tratando de... ¡Venga! Ya tengo que evitar al máximo que hagan esta máquina, gente. Es la única que les queda. Es la única que les queda. Si yo logro darle al mercenario... ¡Uy! Se levantó el váter. Ni supe dónde estaba el man ni nada. Oye, que toca darle al mercenario. Tocá darle al mercenario. ¡Vete! Esto vas a caer por allá. Esa máquina la van a estar tratando de terminar a cómodo el lugar. Y yo ya lo sé. Entonces vamos a defenderla. Ahí ya hicimos que el mercenario cayera. Entonces... Por ese lado tengo controlado esa parte. Y el ganji se levantó solito, creo yo. Entonces vamos a evitar a toda costa. ¡Toma! ¡Bien! ¡Uy! ¡Ojo! 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 Porque la codificación está acelerada, parceiros. El mercenario está tirado todavía. ¡Bien! ¿El cowboy va a hacer máquinas o viene a joderme la vida? ¿Sí o qué? A ese punto de presión lo puse. O va y salva al mercenario. Bueno, creo que ya no está haciendo máquinas. ¿Qué se hizo? Creo que ya no está haciendo máquinas. O se fue a levantar al mercenario. O... Bueno, no sé. El váter ya muere. Complicado. A ver, se les complicó la cosa de ellos. ¿Sí o qué, parceiros? Yo acá cuidando a mi presa. Listo. Muerto. Bien. Ahora, momento de ir a por el mercenario. Ya los estoy viendo, mis amores. Siempre toca estar vigilando las máquinas, parceiros. Siempre hay que estar vigilando las máquinas. Siempre hay que estar vigilando las máquinas. Acá están los dos, vean. Voy a cascarle al mercenario que él fue el que ya cayó. Hola. Bien, gente. Dese en cuenta la manera. Ni siquiera es... Muchas veces no es ni siquiera tener mucha habilidad. Sino que tienes que ser muy estratégico en el asunto. De por quién vas y todo este tema, ¿no? El cowboy yo sé que está haciendo máquina. Lo que yo no sabía era a cuánto tiempo le faltaba. Por eso no me despegué del mercenario. Porque si me despegaba de él y el cowboy resulta que ya tenía la máquina avanzada y la terminaba. Pues ahí quedaba lloviendo un chispero. Entonces lo que hice fue irme detrás del mercenario a sentarlo. Y yo ya tenía ubicado dónde estaba el cowboy. Yo ya sabía que estaba haciendo esa máquina hacia allá. Y yo dije, no, pues mi amor. Yo no te voy a dejar terminar esa máquina. Olvídate, pues. Olvídate, pues. Ojo, porque se viene el momento que les había estado hablando durante todo este video, gente. Miren el cowboy. Tratando de irse. Miren. ¡Toma! Lo cogí bateándolo en el agro, miren. Lo batié con una pelota de béisbol. Díganme a quién le ha pasado eso, gente. Espero que les haya gustado. A ver después. Chao.